No vayas presumiendo por algo Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los ángulos que sí Ya no puedo creer Hey, no creas que te haces un favor Cuando abras a la gente de mi amor Y hay veces que es mejor creer así Es el que yo no puedo sentir Lo que siento con ti Ya ves, tú nunca me has querido y a la vez Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo te orgullo ese quererme Hey, ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Quieres mirar? Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud La sombra y tu luz No sé si tú también recordarás Que siempre que te hagas de ese triunfo una virtud Pero un día en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido y a la vez Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese quererme Y ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Hey, ahora que no estoy ya junto a ti ¿Quieres mirar? ¿Quieres mirar? ¿Quieres mirar? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el maldito Cuando piensas en mí No creas que te vuelvo algún reino Es siempre más feliz que en tu sabor Y si siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido y a la vez Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese quererme Y ya ves, tú nunca me has querido y a la vez